Hola Hola, soy Lautaro Andrade Yo soy Lautaro Andrade Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Tu Nieto Yo Soy Tu Nieto No, Yo Soy Tu Nieto Yo Soy Tu Nieto No, Yo Soy Tu Nieto No, Yo Soy Tu Nieto No, Yo Soy Tu... Estamos en la casa de la abuelita Maranita Freire en la primavera Veamos si es que está Nuestra abuelita tiene más de 30 años en la docencia Ahora ya está jubilada Vive aquí en Quito, es quiteña de cepa Ella tiene 3 hijos y con ellos 7 nietos Hoy Yo Soy Su Octavo Nieto Y miren, ahí está nuestra abuelita Maranita Abuelita Hola amiguito Gracias por recibirnos Gracias ¿Qué podemos aprender hoy? Verás, yo he estado pensando de aquellas cosas que a veces nos queda en la casita Y nos cae una visita hermosa como tú, por ejemplo, ahora Yo tengo unas gomitas Ah, delicioso Y entonces, ¿verdad? Con las humitas, no es que recicle humitas, sino que los voy a rehacer Entonces serán unas humitas diferentes Muy diferentes ¿Listo? Porque será así Estamos aquí abuelita, llegamos a la cocina Al fin llegamos a la cocina Para darte una golosina Salió en riba Sí, me contabas que es humitas, pero vamos a reutilizarlas ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a comer? Vamos a comer una tarta de humita ¿Tarta de humita? Sí, tarta de humita No es pastel de choclo ni nada de eso Es tarta de humita Y me muero de ganas de saber cómo hacerlo Pero entonces empezamos, nos ponemos algo delantal Claro, uy, delantal Espérate un ratito que ya te pongo ¿Tú me lo pones o qué? Sí, sí, yo te pongo A ver ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, mi delantal Muy bien Necesitamos tener listito 10 humitas Unos 4 huevos Tal vez a veces un poquito más de sal Un poquito de leche y la mantequilla Y no nos podemos olvidar el queso Aquí vamos a ir sacando las cascaritas Digamos las hojitas de las humitas Ya El cutul Ya, y vas a dejar aquí las humitas Espera, en este rayo En este Le vamos rayando aquí ¿Para qué hacemos esto, bolita? Para desmenuzar la masa Y conseguir solo la masa del humita Estas son humitas de sal Ya Porque también puede haber humitas de dulce Ah, se puede con dulce Y entonces ahí los ingredientes pueden variar Aumentándole, por ejemplo Yo le he aumentado un poquito de pasas O le puedo poner un poquito Una que otra nuez picada Pero esta es de sal Esa solamente necesitamos el quesito Y ya está Olivia, abuelita, ¿y usted se inventó este plato? Sí, por las circunstancias, ¿verdad? ¿Así cómo fue? Porque cuando yo vivía aquí Mis chicos todavía eran pequeños Ese día había tenido humitas Que no comieron todos Y entonces me cayeron las visitas Y ahora, ¿qué hago? Si eran diez o más Y entonces usted multiplicó las humitas Multiplicas las humitas De diez haces treinta porciones Tranquilas y buenas porciones ¿Cómo es la técnica para rayar? Verás Te agarras de aquí Es en el raso grueso, ¿verás? Grueso ¿Ya? ¿Le vas haciendo así? ¿Así? Exacto Ah, sencillo Hazle como que estás lavando la ropa, mijito Ah, ya Ahí sí Ahí sí Así mismo tiene que ser Entonces, con la planta Mira así ¿Para qué? Así Como lavar ropa Claro Así Entonces Se te va Yendo Se te va desmenuzando Ahora Voy a hacer las lonjitas de queso Para adelantar la cosa Recuerda que le da el sabor especial El queso El queso del sabor especial Tú, pruébale también No, 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 no Ahora mira la cantidad de mantequilla que estoy poniendo Le podríamos aplastar Ajá Pero ¿Por qué no? Porque ahorita mejor así Ah, esa es muy bonita Porque es más fácil después mezclar Además que es divertido Divertido La gente solamente se conforma De decir Que rico Y nos También Sabe rico Como hacía mi abuelita Como hacía la tía Te acuerdas de tal cosa Que nos une a la familia Porque nos va identificando también los sabores Y entonces aquí le vamos a poner la lechecita Pero verás Yo le hago así No sé si otras personas le hagan de otra manera Pero yo le hago aquí un huequito Un cráter Y en ese cráter le pongo la lechecita Más o menos una media taza Ya Y aquí le voy a romper los huevos Primero les volteo esto Le doy así Le muevo bien Que se mezcle Y luego vamos a introducir también las manos Mi abuelita sabía hacer así Verás Nos decía Mira Mira cómo están los dedos Los dedos tienen que ser una batidora Una batidora primero Así Rígidos los dedos Y después tú le vas a amasar Ve si está muy seco Le aumentas un poquito más de leche Nada más Verás Yo ya te pongo aquí un sartén más pequeñito Para que tú lo hagas También Lo mismo que hago yo Haces tú Tienes que untar el aceite Por las paredes Un poquito de aceite Y vamos a tener que esperar Por lo menos unos 5 minutos Ya vamos a darles la vuelta Y vamos a tener que darle un golpecito aquí Para que se desprenda Tiene que salirnos todo Si está pegado Si está pegado Si está pegado No hay problema A veces sucede En las mejores cosas ¡Guau! Lo logré Lo hizo Esto es así Como cocoloncito Es una delicia Para ver Mis hijos Era lo primerito que se comían Prueba Si se nos quemó un poquito Sí No tengas temor Para todo el emelo Te sacas estos quemaditos Así con la mano Sí Y ahí vamos a poner el quesito Le pones el queso encima Entonces Sí Las fronquitas de queso Así mismo Unos 3 minutitos Ah, ya Que no se nos pase Vamos a saborear Uy, la tarta de humito La abuelita La tarta de humito Espero que te guste Muchas gracias A ver, voy a ver Cómo me calificas Tú Espero que te guste Claro Sí A ver ¿Qué tal? ¡Guau! Nunca me hubiera imaginado Comer algo así de humita Así que está Excelente Qué genia que es usted Abuelita Delicioso Delicioso Verás que está muy caliente Sí Tienes que enfriarle ¿Te quemaste? Sí ¿Cómo le enfrió a usted? Sí Le enfrias así un poquito Porque en un buen frío Un chocolate caliente Te revive Perfecto Abuelita Vivimos en una época Donde justamente ya la gente Se olvida del pasado Pero quiero saber su opinión En verdad es que no esas son como la de la abuela ¿Por qué es tan deliciosa? Yo creo que nosotros Las personas que ya Acumulamos tantas vivencias También nuestros sentimientos Se van profundizando Y yo creo que cuando uno cocina Y pone los ingredientes Pensando en agradar A las personas que amamos Yo creo que fluye el amor A veces no hay los suficientes ingredientes Pero si le cargas de bastante dosis de amor Cualquier simpleza Sabe Delicioso Abuelita, Marianita Hoy yo soy tu nieto Muchísimas gracias Porque para mí Qué orgullo haber podido terminar Esta primera temporada Pero cómo es mi nieto Pone de prueba Ya de estar frío Me está exportando la inspiración Abuelita No, no Gracias por todo Muy especial para mí Y para la gente Que nos vio en casa también Hemos culminado ya Una primera temporada De Yo soy tu nieto Les agradecemos a todos Por su audiencia Sus comentarios Los hemos leído a todos Estamos muy contentos Con el apoyo de la gente Porque para las personas Ha sido importante Esta cercanía Y conocer Los secretos De nuestras abuelas Así que Muchísimas gracias Una vez más Lindo programa Hermoso programa Gracias a ustedes Y busca nomás Todas las abuelas Que tengas Porque a veces Desde los abuelos Nos vamos volviendo invisibles Y no es así Guardamos mucha carga afectiva Para darles Abuelita Gracias Gracias Me despido Con un muy fuerte abrazo Dios te pague Y a toda la gente Que nos está mirando También Gracias No se olviden Que Lautaro Andrade Es su nieto Mi nieto querido Bienvenido a casa Gracias Este pedacito Ya no es así Dejito Aquí uno está lavando Está planchando De todo Hace una cocina Y no es así